Música República Dominicana, hola mundo aquí nuestro programa Política Económica RD miércoles 19 de julio año 2023 aquí un servidor Juan Jiménez tiene una oportunidad en esta sesión de tecnología y caluroso estos días un poquito fresco caluroso, fresco tenemos este clima aquí en República Dominicana y en otra parte del mundo, agradecemos este clima porque Dios que nos da la oportunidad pues de de tenerlo bueno hoy miércoles tenemos un tema bien interesante, no sin antes siempre pronunciar hacerle mención de nuestra cita que tenemos como cada miércoles aquí en Neutral FM y una cita bien interesante Muhammad Yunus este es un empresario social desarrollador del Banco Greening un filósofo y un empresario economista con una mentalidad muy amplia consiguiente a mucha gama de microcréditos microfinanzas él se le atribuye estos dos términos Muhammad Yunus él da una declaración bien interesante relacionada a la tecnología y textualmente leo la tecnología es importante pero lo único que realmente importa es lo que hacemos con ella colaboro me uno a esta declaración que este empresario economista con esta visión de que la tecnología es importante y lo único es que realmente nosotros debemos debemos saber para qué la vamos a utilizar y con esto comenzamos bien tenemos un tema bien interesante en el día de hoy Whatsapp sufre una caída temporalmente en todo el mundo esto es tendencia en diferentes redes sociales incluyendo Twitter que posteó mediante un un comunicado también de esta misma aplicación de esta herramienta de mensajería de Whatsapp entonces algo bien interesante vamos a a ver qué 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 programas se utiliza en el mundo para para ver cómo dónde se alojan diferentes herramientas en este caso las redes sociales y como hablamos ahora mismo de de Whatsapp que colapsó cayó unos 20 minutos según el informe de Down Dictator Down Dictator voy a a dar una reseña de lo que es esta herramienta y dice que Down Dictator es una aplicación que ofrece monitorizar en tiempo real del estado y del tiempo de actividades para cientos de servicios incluyendo interrupciones y cortes de telecomunicaciones servicios de internet teléfono y televisión o sea problemas que también suceden en banca en línea en los sitios web que caen aplicaciones que no funcionan esta esta aplicación Down Dictator es monitoriza todo lo que sucede en la red en el internet cuando se cae cuando sube y los problemas que pueden tener incluyendo las bancas en línea esta aplicación puede detectar la caída repentina de Whatsapp por unos 20 minutos en todo el mundo ahora vamos a este informe lo dieron ellos en primer lugar ahora esta caída la aplicación de Whatsapp de mensajería intentada es una aplicación poderosa de mensajería donde podemos nos comunicamos muchísimo a nivel del mundo estamos conectados allí tenemos ciertos grados de comunicación interactuamos hacemos llamadas y demás entonces sufrió este miércoles una caída temporal en todo el mundo durante la cual miles de usuarios millones de usuarios no estuvieron conectados no pudieron enviar sus mensajes y demás a interactuar con los usuarios producto de esto hace unos meses también tuvimos tuvo una recaída Whatsapp en ese sentido en aquel entonces sucedió que fue los servicios que tenían de los servicios de los servidores donde están alojados ciertos servidores colapsaron por por la muchísima información con la cogestión que tenían esta aplicación en este caso incluso aunque ellos resolvieron rápidamente después de 20 minutos dice 20 minutos es mucho pero resolvieron y sucedió aquel entonces esto ahora desconocemos en parte lo que sucedió que produjo la caída repentina de esta herramienta de Whatsapp algo interesante que miles de usuarios en todo el mundo específicamente yo venía con mi esposa del trabajo pasó a recoger y estamos comunicando con la persona que cuida ya en el hogar y demás y tuvimos esa caída yo rápidamente posteé y hice mención de la caída que tenía en el instante Whatsapp y suelte como decimos aquí en Buen Dominicano suelte Dios que tuvo una recuperación exitosa después de 20 minutos ¿cómo sucede esto? ¿por qué sucede esto? algo bien interesante que es bueno recalcar y puntualizar para que tengamos conocimiento ustedes saben que a veces voy a remontar voy a hacer un ejemplo parpable algo que muchos hemos vivido anteriormente ustedes saben que nosotros teníamos ciertos nos comunicábamos por ciertos smartphones o celulares de gama baja porque no entendíamos entendíamos pero a media y no teníamos los recursos en parte para tener un teléfono inteligente entonces estos teléfonos que teníamos anteriormente a veces hasta se calentaban la batería y se rentabilizaba el sistema que tenía puede ser la parte de los Android que es el sistema operativo y también el IOS algo interesante que sucedía en aquel entonces era porque se sobrecargaba con las múltiples aplicaciones múltiples recursos que nosotros estaban utilizando incluso simultáneamente esto produce que se rentalice se disminuya el rendimiento que tienen dichas aplicaciones incluso ustedes han visualizado incluso hay algunos smartphones actualmente donde tienen poca memoria y tienen poco grado de almacenamiento cuando usted le instala un quiere instalar un programa que pesa algunos megas y demás se le impide incluso se instala pero el celular lo sentimos que está lento cuando tú le das click a una aplicación para abrir y se rentaliza y el producto que hemos sobrecargado este celular con múltiples aplicaciones e incluso si estamos utilizando simultáneamente muchas aplicaciones entonces el producto de esto hoy en día los celulares los smartphones principalmente los IOS y también los Android se han volcado sus esfuerzos a poder desarrollar smartphone procesadores poderosos en la cual pueden responder instantáneamente real time en tiempo real y sobre todo rápidamente cualquier tipo de ejecución o mandato que nosotros le damos a dichas aplicaciones entonces suponemos a modo de sopesal suponemos que sucedió lo mismo que sucedió hace unos meses en la cual Whatsapp cayó unos minutos para restablecer la conexión a este servicio de herramientas de mensajería entonces estos servidores donde están alojados a veces se saturan de muchísimas informaciones y demás entonces provoca que a veces se cae este servicio y para poder restablecerlo se necesitan más memoria se necesitan más recursos para poder tener un buen un buen un buen llamado un buen nivel de ir y venir o sea enviar mensajes y recibir y que tenga ese tipo de oportunidad de hacerlo al presentar estas dificultades por eso se requiere no estoy diciendo que yo no tenga los recursos la gente de Whatsapp ya desarrollado esa aplicación robusta y poderosa que no tenga recursos para obtener tecnología a la vanguardia en este caso alojado el servidor en distintas partes del mundo sino estos servicios se pueden mejorar adquiriendo no tan solamente estos equipos poderosos a nivel de de servidores sino un personal que me imagino y supongo que tiene un personal muy capacitado para poder brindar los servicios que ameritan esta aplicación ahora bien se requiere una atención constante un monitoreo por eso tenemos data que explicó aquí data data protector data protector en la cual esta aplicación monitoriza monitorea sobre todo todo tipo de aplicaciones incluyendo la banca en línea también que saben que a veces suceden estos casos donde el sistema se cayó donde está rentalizado principalmente algunas empresas aquí financieras en República Dominicana sucede esto y es producto de que quizá no tienen ese tipo de tecnología avanzada no quiero que me mal interprete la parte de que la persona los fuertes de WhatsApp la empresa que adquiere este servicio o que tiene ese servicio a su mando no tengan ese tipo de herramienta hay que ver a cabalidad a fondo que fue lo que sucedió en sí que le den una aplicación al mundo bueno que sepamos esto para que podamos estar prevenidos ante cualquier tipo de situación que se nos pueda presentar este medio de comunicación de mensajería instantánea millones de personas lo utilizan hay otras más por una de las fuertes una de las más avanzada una de las más poderosa y potente que tiene muchísimas características WhatsApp ello es bueno que ellos pues trabajen en esa parte son un equipo muy multidisciplinado enfocado en resultados sobre todo y esperamos el mundo espera una respuesta contundente y sobre todo amigable afable que podamos nosotros entenderla más adelante le traeré unos tips ya oficial de lo que sucedió en esta caída de WhatsApp el corte de hay un este data data detector tiene algo bien interesante que él simula unos gráficos de cómo están navegando dichas aplicaciones y aparte de WhatsApp hay muchísimas Instagram Twitter y también Facebook ellos monitorizan todo tipo todo ese tipo de aplicaciones incluyendo la banca en línea como explique entonces utilicemos otra también hay otras alternativas que no solamente podemos tener WhatsApp hay otra también es de Telegram Line eso son también herramientas de mensajería incluso también las mismas redes sociales Instagram usted puede comunicarse con las personas con los usuarios enviar información y demás y compartir ese tipo de información que son importantes independientemente de que los Oli y demás son importantes para nosotros los seres humanos entonces tuvimos esa recaída el mundo se paralizó en parte en parte no en su totalidad en parte en esta parte de la mensajería instantánea de WhatsApp le instamos a que puedan enviar este informe para que podamos aprender y saber lo que sucedió aunque a veces ellos se limitan a dar ciertos detalles porque en verdad no les conviene tienen la competencia allí y en verdad no quieren que sus clientes pues migren a otra aplicación hay otra aplicación muchos de ellos de WhatsApp han migrado también a Telegram Telegram es una herramienta de mensajería una aplicación de herramienta también de mensajería instantánea también por eso es muy amplia amplia poderosa tiene una gama de procesos una gama de archivos que tú puedes enviar puedes enviar muchísimas cosas incluso muchas personas muchos colaboradores colegas laborales utilizan esta aplicación porque tienen la oportunidad de ver película y es un mundo he tenido la oportunidad de sopesar y navegar sobre ella y es muy poderosa también es uno de los fuertes también la competencia de WhatsApp y está avanzando muchos están migrando allí porque ven esta recaída constante de WhatsApp bien querida audiencia televidentes gracias por estar en esta sección de tecnología un servidor Juan Jiménez les recordamos queridos que pueden conectarse y pueden tener la oportunidad de navegar por los medios pertinentes de Neutral FM y por WhatsApp Instagram Facebook y YouTube pueden entrar allí en nuestra sesión de tecnología política económica como cada miércoles pues le traemos estas informaciones estos tips que son bien interesantes para nuestra audiencia bien después de esta pausa que acabamos a tener tendremos a nuestro colaborador Pedro de los Santos no se muevan no se muevan en breve volvemos el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Gracias amigos por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD complacidos de estar con ustedes hoy miércoles 19 de julio del año 2023 me estuvo con nosotros nuestro compañero Juan Jiménez con nuestro con el tema de tecnología en la noche de hoy tenemos dos temas que vamos a tratar son sobre las variables macroeconómicas las estadísticas y la ejecución presupuestaria como habíamos anunciado el miércoles pasado la ejecución presupuestaria del gobierno central de el mes de junio el mes de agosto lo mismo los lo mismo en programa un programa anterior entonces hoy vamos a ver la ejecución presupuestaria del mes de junio del mes pasado que ya la dirección general de presupuesto ya tiene publicado el informe de junio de la ejecución presupuestaria hay datos ahí que será sorprendente y a diferencia del del informe pasado del informe de mayo este entonces es presenta datos e informaciones totalmente diferente entonces vamos de una vez con las estadísticas macroeconómicas en la república dominicana el comportamiento de la economía tanto en el sector interno como sector externo la inflación para el mes de junio 2023 la interanual 14 14 por si es 4 por ciento la acumulada 1.23 y la mensual 0.22 por ciento eso es la inflación la inflación subyacente la interanual 5.33 por ciento la mensual la acumulada 2.29 por ciento y la mensual 0.36 por ciento la tasa de política monetaria el banco central y la junta monetaria establecieron para el mes de julio la tasa de 0 de 7.75 por ciento menor que la tasa de meses anteriores entonces en cuanto a la tasa de interés la interbancaria está en 10.17 por ciento la activa 12.41 por ciento y la pasiva 9.5 por ciento tenemos ya la el crecimiento del producto interno bruto para el mes el mes de mayo que es la última medición que tenemos donde dice que el producto interno bruto real creció 2.4 por ciento y enero mayo 1.4 en cuanto a la tasa de cambio en la república dominicana el dólar se costiza a un a 55.8 para la compra y 56.1 para la venta sigue creciendo la tasa la tasa del dólar y parece que va a seguir ese curso en cuanto a las reservas internacionales gozamos de una gran gran reserva internacionales que están ahora mismo en 16 mil doscientos dos millones de dólares las reservas bruta igualmente la reserva neta andan en ese mismo monto entonces como lo prometido es deuda ahora vamos a ver la ejecución presupuestaria para el mes de julio el mes de junio de este año del gobierno central la ejecución presupuestaria no sé si recuerdan que el mes de mayo que el mes de mayo en cuanto a la ejecución presupuestaria presentaba un déficit muy significativo y que nosotros lo estuvimos analizando aquí en su programa de política económica rd sin embargo para el mes de junio el resultado es diferente ha habido un superávit en cuanto a la ejecución presupuestaria que la ejecución presupuestaria y como este es un programa educativo y que orienta porque no todos somos economistas por eso tratamos de explicar la cosa lo más llana y lo más llana posible lo más sencillo y dar explicación y alguna y algunas definiciones de términos que principalmente lo manejamos nosotros los economistas y que no necesariamente son economistas los que ven este programa entonces la ejecución presupuestaria como ustedes saben el estado establece somete un presupuesto una ley de presupuesto al congreso antes del primero de octubre de cada año para ser aprobada por la cámara de por el congreso nacional en su nuestro congreso bicameral que nosotros tenemos en la república dominicana cámara de diputados y la cámara del senado entonces para entrar en vigor esa ley orgánica de presupuesto nacional del estado el primero de enero de cada año entonces se supone que esa ley se debe ir ejecutando de acuerdo a las partidas que están establecidas en esa misma ley y a donde deben ir los recursos los recursos que el estado va a gastar va a a erogar pero también debe se deben ir reflejando de donde el estado adquiere esos recursos lo que nosotros entonces llamamos los ingresos y los gastos es lo que lo que el estado eroga es lo que el estado eroga a través de las diferentes instituciones eso es lo que nosotros llamamos gasto y los ingresos son las recaudaciones que hace el estado a través de un conjunto de mecanismos que tiene el estado ya sea impuesto donaciones y así sucesivamente ya nosotros lo hemos explicado en este programa como se da ese mecanismo en cuanto a la parte fiscal entonces se supone que esa ley se debe ir ejecutando a medida que van pasando el tiempo y de forma mensual entonces se realiza un informe todas las instituciones deben hacer su cierre de informe todos los todos los meses y así entonces la dirección general de presupuesto puede establecer y hacer los análisis de manera que cada mes se pueda establecer el informe de la ejecución presupuestada del estado del mes anterior donde ya tenemos el informe de junio como resultado el resultado financiero del gobierno central para el mes de junio refleja un superávit fiscal ascendente a 14 mil millones de pesos de pesos dominicanos tenemos superávit y que bueno que tenemos superávit porque en en el programa anterior que analizamos el presupuesto la ejecución presupuestaria de mayo dijimos que un estado un país no es sostenible en el tiempo con un déficit continuo constante es decir que gasta más que lo que lo que ingresa entonces ese superávit se da según dice la DGPRE debido a la recaudación de ingresos por por ciento ciento siete mil millones ciento siete mil quinientos millones de pesos y se gastaron noventa y tres mil doscientos doscientos doce millones de pesos es decir que se gastó menos que lo que se recaudó y eso debe ser y eso es positivo se debe consumir se debe gastar más menos que lo que se ingresa porque si consumimos y gastamos más que lo que ingresamos entonces caemos a un déficit y el déficit entonces nos lleva a una situación que tenemos que salir a buscar financiamiento para solventar ese déficit decíamos el mes pasado que ningún país ni siquiera una persona un hogar es sostenible en el tiempo cuando continuamente todos los meses presenta un déficit en cuanto a su ejecución presupuestaria cuando pasa eso entonces podemos decir que estamos frente a una crisis una crisis económica porque realmente estamos gastando estamos consumiendo más que lo que estamos ingresando entonces aquí tenemos el detalle y ojalá y nuestro control master pueda presentarnos la imagen esta esta información fue tomada de la página de la dirección general de presupuesto ahí están los ingresos están en detalles que son los siguientes bueno ahí te lo puede ver en pantalla ingresos corrientes 6.664.4 millones de pesos esos son ingresos corrientes 4.8 millones en donaciones y ingresos de capital 848.9 millones de pesos en cuanto a los gastos los gastos ahí usted lo puede observar gastos corrientes gastos de capital y gastos intereses aquí usted puede observar y me llama mucho la atención porque el gasto corriente representa alrededor alrededor de un 60% de todos los gastos más de un 60% eso representa alrededor de un 70% de los gastos si anda alrededor de un 60% de un 60% un 65% representa los gastos corrientes gastos de capital 8.722 millones de dólares de pesos perdón intereses muy importante intereses y me gustaría que ampliáramos esa parte ahí donde dice intereses qué significa eso eso es el costo del pago de la deuda lo que nosotros pagamos por los intereses de la deuda que tiene la república dominicana la república dominicana entonces para el mes de junio destinó 21 mil más de 21 mil millones de pesos al pago de interés de deuda eso es pago de interés de deuda no es amortización de capital no es pago reducción de deuda eso es solamente pago de intereses intereses es como cuando usted tiene un préstamo en el banco y va y le paga los intereses pero no le abona el capital eso es lo mismo el estado en el mes de junio alrededor de un 15% pagó del todo lo que gastó de todo del gasto general alrededor de un 15% fue destinado al pago de los intereses de la deuda ahí hay otras informaciones pero lo más importante son estas informaciones sobre estos gastos estos ingresos y estos gastos ingresos corrientes ingresos de donación ingresos de capital gastos corrientes gastos de capital e interés de la deuda ahí se fue en esos tres rubros están representados los ingresos y gastos del gobierno en el mes de junio del año dos mil veintiuno veintitrés entonces en dice según te informa la la información que tenemos de la DGPRE que ellos destacan que al compararse el periodo con el año dos mil veintidós el resultado financiero alcanzó un déficit es decir en el mismo mes del año dos mil veintidós en junio dos mil veintidós el déficit fue fue de treinta y dos mil millones de pesos sin embargo tenemos para este este mes el mismo mes haciendo como una comparación entre un mes el mes del año el junio del año dos mil veintidós y junio del año dos mil veintitrés entonces tenemos hay una diferencia positiva con relación a esos dos meses es decir en igual periodo en años diferentes y no es que el estado no gaste no es que el estado reduzca drásticamente sus gastos sino que podamos gastar de forma eficiente y que es esos gastos que le hace el estado vayan destinado a potencializar sectores que procuren el desarrollo y el crecimiento de la economía en su conjunto a veces porque realmente la parte fiscal es un poco más compleja que lo que nosotros podemos observar porque no es que dejemos de gastar no es que el estado no se endeude no es que el estado no gaste ahora bien en qué estamos gastando dónde se están yendo los recursos de los contribuyentes al momento de evaluar en qué el estado está invirtiendo está gastando el dinero de nosotros los contribuyentes está gastando a favor de aquellas áreas que realmente ayudan al crecimiento al crecimiento y al desarrollo tanto humano como económico de la persona que es lo más importante el estado debe ser el garante del bienestar y la prosperidad económica tal como lo establece la constitución de la república en la parte económica el estado debe ser garante de ese bienestar que nosotros debemos podemos disfrutar porque somos un pueblo una nación muy trabajadora pero realmente hemos tenido mala administración por mucho tiempo y realmente no han estado focalizados los gastos que hacemos de los ingresos que obtenemos de los contribuyentes y una sociedad donde el contribuyente no se siente a gusto no se siente identificado con la ejecución presupuestaria de un estado de un sector público que lo único que hace es gastar y gastar sin ver resultados positivos entonces el contribuyente dice no pero estoy aportando estoy me están descontando de mis ingresos estoy pagando unos impuestos ya sea de diferente forma ya sea impuesto sobre la renta impuesto a la transferencia de bienes y servicios que es el ITEVIS impuesto otros impuestos que ya nosotros lo hemos identificado en este programa entonces el ciudadano se siente estafado cuando sus recursos que son nuestros que son de nosotros que son del contribuyente no se invierten en lo que realmente puede ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos por ejemplo educación salud infraestructura carretera vía de transportes eficientes que puedan ayudar a mejorar la calidad de vida no solamente no solamente de los ciudadanos sino también en la parte productiva que se pueda potencializar la parte productiva aquí hemos dicho que el estado debe potencializar y dar soporte tanto económico como técnico a la industria de manera que las diferentes industrias se puedan desarrollar porque las industrias crean verdadera riqueza crean empleos y eso entonces se convierte en bienestar general a medida que hacemos esto y que el estado invierte invierte en áreas que ayudan al crecimiento económico entonces estamos aportando al bienestar general de toda la nación estos datos estos resultados que establece que se establecen acá esperamos que sean que estén apegados a una rigurosidad verdadera y que lo que nosotros estamos informando y creo que sí que porque nadie ninguna institución se puede prestar a suministrar informaciones que no corresponden a la realidad el banco central es muy cuidadoso con eso las instituciones que hacen informe también de manera que de ser así vamos bien vamos vamos bien y esperemos que el estado cada día siga eficientizando el gasto público y la parte fiscal que nosotros desde que comenzó este gobierno en el año 2020 le sugerimos que debieron que se debe establecer una reforma fiscal integral en la república dominicana pero mientras tanto nos acogemos a la ley de presupuesto que cada año el estado somete al congreso de la república para ser aprobado y ejecutado a partir del primero de enero de cada año acogiéndonos a cada uno de estos de los términos establecidos en la ley entonces podemos exhibir estos resultados que ya pueden ser positivos o negativos de acuerdo a la orientación del gasto y no solamente del gasto también de los ingresos que el estado debe eficientizar el ingreso y el cobro de los impuestos efectivos a los diferentes sectores y reducir la brecha esa brecha ese escape esa pérdida de eficiencia por parte de la de la entidad de recaudación porque así podemos tener buenos resultados porque de nada vale que te reduzca los gastos si los ingresos terminoyen se debe aumentar la base imponible y bueno ya eso lo hemos tratado en otros programas y podríamos hablar ampliamente sobre la parte fiscal la parte de ingresos del del estado y la diferente forma de ingresos que tiene el estado pero realmente no es solamente el gasto sino también la calidad de los ingresos hemos llegado a la parte final de su programa política económica RD agradecemos a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan todos los miércoles aquí en su programa política económica RD les invitamos para que nos acompañen el próximo miércoles aquí en Neutral FM muchas gracias y que pasen muy buenas noches Dios le bendiga a todos